con sus familias. ¿Y puede decirme dónde viven? No puedo darle la dirección a menos que se trate de un asunto legal. Deje su nombre y dirección aquí, díganos su número de teléfono para que se lo demos a ellos. Es la única manera. Mejor no, es que yo quería darles una sorpresa. Pero quizás algunos amigos saben dónde viven. Voy a preguntarles primero. Gracias, jefe. De nada. Llegué a la casa de la mujer que me dijo el vendedor, pero cuando llegué la vi muy enferma, así que le dije, vamos al hospital. ¿Tienes más encargos? Sí, recibí nuevos encargos y también debo preparar más fórmulas. Pero las haré en la tarde, estoy muy cansada ahora. Nosotros iremos a una obra de teatro. Ah, ¿a qué obra de teatro? Una en la que actuaremos para los dueños. Fatmagul. Interpretaremos a la familia feliz para que nadie piense que estamos locos. Fatmagul, cállate. Actores de teatro. Yo le diré lo que pasa. Están enojados con nosotros. Tenemos que caerles bien esta noche. Pero debemos actuar juntos y ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir. Seguro, seguro. No comenten nada malo. No podemos perder su confianza. Que Dios nos acompañe. Está bien. Iré a ver a Kerim. Vaya, vaya. El cartero le trajo algo, pero no me dijo que era. Espero que no sea algo malo. Rami, trae al niño, vamos. Ha estado afuera todo el día. Seguro que está sucio. Hay que bañarlo y vestirlo para la noche. De acuerdo, ya voy. No tenemos ni un anillo que puedas usar. Dirán, ¿qué clase de esposa es que no usa anillo? Deja de llamarme esposa. Ah, ya. ¿Y cómo te debería llamar? ¿Novia? ¿Novia? Ha, 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 ha. Novia. 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 ¿Cómo está mi tía? El doctor le dio calmantes. Está más tranquila por ahora. Era un hombre muy sano. No entiendo, no lo puedo aceptar. No entiendo, no lo puedo aceptar. Gracias. ¿Qué voy a hacer, hermana? Estoy tan sola, sin mi rifat. Estoy contigo, hermana, nunca te dejaré sola. Todo va a estar bien, ya verás, no llores. Tranquila. Estoy en shock. No... No lo puedo creer, no puede ser. Tenía problemas al corazón. Él quizás no nos dijo quién diría que Rifat que fue tan repentino. Públicalo en todos los periódicos. Lo quiero urgente. Una plana completa. Sí, sí, exacto. Es tan triste. Hola. Hola. Ven, muchachos, llegaron los pescados. ¿Y también tiene pescado? Sí, Emre los pesca. Su cuenta. Aquí tiene. Gracias. Tu mamá no te ha dicho, así que lo haré yo. Tus inquilinos los visitarán en la noche. Trabajo son antiguos. No quiero ser. Gracias. 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 Trabajas más que nada con hierro forjado, ¿no es así, muchacho? Así es. ¿Estás planeando abrir un taller? Claro, seguro que sí. Está buscando un local. Me parece bien. Fatma Gul, hazte cargo del niño para que no vaya a ser nada malo. Siéntate, no es necesario que vayas. Deje que los niños se diviertan. Se llevan bien, ¿cierto? Sí. ¿No es difícil que su hija esté allá y su nieto aquí? ¿No extraña a su mamá? Está pasando un periodo difícil del embarazo, así que la estamos ayudando. Los nietos son siempre bienvenidos, ¿no lo crees, señor? Oh, mucho. Ojalá Dios nos dé uno pronto. Sí, sí. ¿A qué jardín infantil va? Hay uno muy bueno detrás del bazar. Ahí va. Me gustaría inscribir a Murat en uno. Pasa solo todo el día. No lo puedo mantener en casa. La casa es muy pequeña, así que se aburre fácilmente. Los vecinos ya la conocen, señora Evenine. Trajeron su medicina de una tienda de hierbas y realmente les gustó. Me alegra mucho. Evenine también le está enseñando a Fatma Gun. Parece que trabajarán juntas, ¿verdad? Si yo fuera usted, abriría mi propia tienda de hierbas. Oh, ya llegó mi hijo. Buenas noches a todos. ¿Dónde estabas, hijo? Lo siento mucho, es que... Buenas noches a todos.